Buenos días a todos, agradezco su presencia a la instalación y toma de protesta del grupo interdisciplinario previsto en el artículo 27 del reglamento del archivo general del municipio de Tonalá, Jalisco. Presido esta instalación en cumplimiento al oficio delegatorio de representación identificado con las siglas PMT SCH01882024, suscrito por el presidente municipal Sergio Hernando Chávez Lava. A continuación, procedo a nombrar la lista de asistencia. Gloria Irene Toscano Romero, Guillermina Campos Navarro, Federico Melchor Casillas, Francisco Bernabe Regín. La de la voz, presente. Ahora bien, procederemos a la toma de protesta. Les solicito amablemente a todos ponernos de pie. Integrantes del grupo interdisciplinario previsto en el artículo 27 del reglamento del archivo general del municipio de Tonalá, Jalisco, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanan, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá, si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se lo reconozcan y si no, se los demanden. Por favor, tomen su asiento. Para continuar con el punto de asuntos varios, les pregunto si alguno de ustedes tiene algún asunto que presentar, adelante. Por último, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo el día 11 de julio del 2024, se da por concluida la sesión de instalación y toma de protesta del Grupo Interdisciplinario previsto en el artículo 27 del Reglamento del Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco. Muchísimas gracias, que pasen el siguiente día. Gracias.